Bueno, mirá, que acá funciona un bar es desde el año 42. El mismo bar que fundó Don Arias, el dueño original del Molino, que fue en la vereda de Enfrente, 12 años antes del 42, o sea, en el 30. Y funcionó como bar con mesas y sillas hasta el año 67 más o menos, según lo que yo he recibido en la historia. A partir de ahí fue una confitería de masas finas, ¿no? Y esta situación dura así hasta los 80, 79, 80, que el Molino se va a donde está ahora en la avenida Roca, será el 400, 500. Entonces ahí un señor de apellido La Sala, muy conocido acá en nuestro ámbito, funda el viejo Molino, pidiéndole permiso para el nombre al señor Arias. Y esta confitería, el viejo Molino, dura con distintos dueños y pasadas hasta que la compra mi primo en el año 2001, hasta hoy. Así que podés decir tranquilamente que tenés una confitería cuasi octogenaria. ¿Qué muebles, qué cosas de aquella época aún mantienen ustedes? De la época del Molino de los 40, y eso no hay nada, es la ubicación únicamente. De la época de La Sala, que yo lo tomo como el segundo fundador del lugar, conservamos esta barra, esta barra y vestigios en las paredes, de los rectángulos de las paredes y el techo. Bueno, después, cuando vino mi primo, se agrandó hacia atrás, porque tiene 50 metros de fondo esto, se pusieron los pules, se llevaron los baños, se agrandó la cocina, se la trajo a vivir el nuevo milenio, digamos, ¿no? Cuando nosotros inauguramos esto fue cuando el desastre económico del año 2001 de nuestra República, y bueno, tratamos de salvar como se pudo los avatares que pasaban en la República. ¿Cree que busca a la gente cuando viene a un lugar como este, tranquilidad, un momento de relax? De por sí, al ser esto un lugar de gente, generalmente, la parte de adelante de confitería es gente que vos te vendés a sentar, no como atrás que están los pules, que es más para gente joven. Acá lo que la gente busca es tranquilidad, sentarte a tomar un café, tranquilos. Y bueno, así, eso es lo que acá estamos logrando, creo. Ya se ha convertido en un clásico para un montón de gente que hace años viene. Exacto, ya hace muchísimos años. Yo me acuerdo, yo era jovencita, no estaba casada todavía, cuando había cines en Roca, a veces terminábamos, antes que terminara la película, nos parábamos para ver quién llegaba primero a agarrar mesa en la confitería. Pero es una confitería de muchísimos años y que ha continuado siempre con su forma de trabajar. El bar no debiera terminarse nunca. El bar, yo creo que no debe haber nadie que no tenga una historia de bar. A mí esto es pasión, para mí el que me conoce sabe que toda la vida lo hice. Y ayer, escuchando un tema que se llama El hombre del piano, que en una de sus frases el tema dice, le hice el amor a mi gin tonic. Y realmente es así. Uno disfruta sirviendo, haciendo un chiste, y a veces bebiendo y acompañando un trago al parroquiano.